Cook Serp Delicious 3 No el 1, no el 2, el 3 Eeeh... Su... Wow, no... Estoy sordo Este... What, qué? Atrás, audio, por favor Ok, 5% suena bien Eeeh... Yep, muy bien No tengo una idea de qué trata Estos, de estos Eeeh... What the fuck Empecemos un nuevo día Cook Serp Delicious 3 Vértigo Gaming Mmm... ¿Dejas? Reelen from war But that hasn't stopped Business from booming Welcome to Tasteville Recently opened Its 1,000th restaurant Chili Bowl Bought a small island From Pacific And Max Weiner's Continues to be in and out Of various ventures Y como para cocinar deliciosos, bueno, continúa a ser considerado como el mejor restaurante del mundo, hasta que fue destruyó 20 minutos hace. ¡Easy en los brazos, Whisk! ¡Sorry, Cleaver! ¡Esta es el hunk de junkies de amor y care! ¡Jeez, mira este lugar! ¿Crees que alguien lo hizo? Solo una manera de descubrirlo. ¡Ey, Cleaver! Creo que encontré un survivor. ¡Dame una mano! ¡Estoy en mi camino! ¡Bien, uno, dos, tres, ¡Viva! ¡Esta es el chef de Cook Serve Delicious! ¡Estoy un gran fan! ¡Viva! ¡Tengo algunas buenas noticias y algunas malas noticias! ¡Hey, Chef! ¡Tengo una idea! ¡Viva! 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 Antes de llegar a nuestro primer route, metaj pemgrupiráñoles en este truck de comida. Enriquezamos cualquier vehículo yoseguramos cuanto las listas alicia. F1 The today's menu bar tells us how many orders of fish food people will want at the next stop, let's start prepping some foods What? Ok To select items on the ingredient panel, click or press the letter indicated on the button So, ah? Ah? Below the food prep is the recipe of the order we need to prepare This ingredient needs to make it a perfect order Ok, German pretzel So, G? Place ingredients that are needed So, ok, para ser un pretzel listo un German pretzel, the order was made incorrectly and cancel it What? Ok, de nuevo, pretzel German Place ingredients that are needed Y luego? Cook Ok, the order is not cooking in the holding station Once it's finished, it will be ready to serve the customers So, F2 Let's make a few more batches to make sure we have enough Open the holding, ok To make more pretzels What? Oh, creo que los destruí Enter Open any holding station and make more pretzels Ok, ok Got it Y enter Easy ¿Todavía más? Pretzels, G, enter ¿Más? Más pretzels A la gente le encantan los pretzels Oh, estamos... Ok, estamos a .3 millas Ok, hay 4 pretzels listos ¿Y luego qué? ¿Y luego qué? ¿Tengo que hacer más? Standard mode, 0 puntos Arriving Tenemos todos estos pretzels Oh, ¿qué pasó aquí? To serve an order, click it and press the number on the prep station So, 1 F1 1 F1 1 1 F1 1 Oh, ya no tenemos pretzels A, G, enter 1 1 1 2 Ok 2, 3 3 5 6 7 Oh, shit Ya no tengo pretzels A, G Nadie me dijo que iba a ocupar más pretzels A, G, enter Pretzels, 7 Señora Ya tengo ¿Qué? What the fuck? Ya Oh, no ¿Qué es esto? Pretzels para la señora Pretzels There you go, ok Fuck Gracias, gracias Some orders are special orders must be made individually instead of in a batch in a holding station Select the order when it comes in a prep station, ok, easy Oh, what the fuck Un, con, waffle Waffle Necesito cerrarlo Perfecto Perfecto Enter You have completed the order and it's in the waffle iron Wait until the order is finished cooking Then when it starts to flash We need to pull it out of the iron Ok, tengo que hacer más trabajo Wait until the order is finished cooking The bar will start to flash before selecting it Ok, ahí entonces pico, uno Dipcon ¿Qué? Dipcon ¿Y luego? Enter From the roof below use the mouse wheel click on the... Oh, what the fuck R, Cherbert Road, Cherbert Dos Check Listo Fuck yeah Good job, let's make sure we have a bit more batches of pretzels 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 Cállese No hay tiempo ¿Y luego qué es esto? ¿Por qué tengo...? A la basura F2 Más pretzels Más pretzels Oh, fucking hell ¿Alguien pidió eso? Uno Vaya señora No tengo pretzels listos Espérenme No Joder Joder Ya Ya, ya, ya Los puse a hacerse media hora Oh, malditos pretzels Puedo ver... Nooo Los delimine Cómo puedo ver cuánto se tardan Maldito sea Ya, 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 ya What the fuck, cómo se tardan? ¿Hice algo mal? Esto ya es demasiado No sé, que ya tienen un... F2 Oh, quieren pretzels normales ¿No? German pretzels ¿No? ¿Qué es esto? Pretzels, pretzels Mmm... Algo no está funcionando Needed 12, cooking 0 Holding station pretzel Mmm... German Enter What? ¿Por qué no se estaban haciendo? Hice algo mal Ahí O sea, ¿por qué? German Cook, enter What? Ok, esto estoy muy confundido No G Enter No A G Enter ¿No? ¿Solo se puede hacer un batch a la vez o qué? No A G Enter G Enter ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? German pretzels ¿Están listos? Cook, enter Tiene que ver con... ¿Estoy usando un enter equivocado? Fuck my life No, no, te quiero tirar No 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 ¿Qué? Control Ok Oh no, quiero hacer el cono Stop Stop Cono Waffle Close 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 Ah Y luego este Dos Waffle Close Ah, ok, ok, ok Tres más waffles Uno Tip Y luego Butter Oh, fucking hell B Rocky Road Enter Dos Deep Shit Cocky Dog Cocky What? Cocky No tengo eso Cocky Dog Cocky Oh Cocky D D Ok, eso Necesito unos pretzels Necesito unos pretzels ¿Quién quiere pretzels? Dos y siete Vájense de aquí Uno, vájense de aquí Dos, vájense de aquí Uno, vájense de aquí Siete Fuera Ah, ya no tengo pretzels Tres pretzels Uno, vájense de aquí Tú, tú, tú Costuma perder Waffle Crows Vámonos Eh Cuatro WL Vámonos Pretzels Uno, dos Siete Vájense de aquí Uno Ya, necesito más pretzels Uno Dos Siete Vájense de aquí Shit Tres Tip No lo puedo servir así No, no, no ¿Qué quiere? Vainilla Dos Vájense Cuatro Oh, te salvé Eh Cocky Dog D D Chocolate Chip Cone Oh, shit ¿La cagué? No Eso Pretzels Largan Cinco Eh WL Vámonos Seis WL Vámonos Pretzels Pretzels ¿Por qué no quieres hacer pretzels? No entiendo qué pasa aquí Cinco D ¿Qué quieres? Cocky Dog Cocky Dog Dos Vájense Seis ¿Qué quieres? Praline What? Y Booter Vájense Pretzels Pretzels A la gente les mama los pretzels Ah, no entiendo qué pasa ¿Por qué no se hacen? Tengo que hacer algo mágico O sea, espero Tienen que esperarse algo o algo así Ah, maybe Eso parece funcionar Uno Dos Tres Déjalos Tal vez tenía que dejarlos reposar Siete Y sí Medalla de plata Ok, todo porque no lo había entendido Pretty good Nadie se fue enojado Cincuenta y setenta y cinco moneda What the fuck O sea, trabajé como negro Chil Chil Ah, por eso Por eso Easy peasy Antes de comenzar Trabajaremos el menú Trabajaremos el menú Trabajaremos el menú Trabajaremos el menú Y el cliente potencial Para seleccionar el mejor Para el trabajo Seleccione el menú Para comenzar ¿Qué es este? Trabajaremos el menú Hasta que se hagan Trabajaremos el menú Trabajaremos el menú Uh, churros Supongo que hay que Hay que variarle, ¿no? Ya agregamos churros Un desayuno Pretzels Siempre Nunca fallan Y Una comida más sustancial Chicken nuggets Digo, todo esto horrible Green salad Sopa Uh, ¿qué es eso? No sé, pero se ve rico Woodermill County Jerchicken Esto me Oh, crab legs Crab legs Jerchicken No sé qué sea eso Grilled cheese Sandwich Ah, esto está fácil Yes Yes All systems Are go Select begin day To load the food truck And head out Good luck, chef Uh Uh Trabajadores Trabajadores Leftover After buoying CCS After carrying over To the next day Ok, after this Confirm Your phone Will be transferred Into Crump coin Ah, ok Gotcha Great day for cooking, chef Pretzels Déjalo reposar There you go Churros Oh, what the fuck Cuatro churros Déjalo reposar Let's go What? Dunk and cook Dunk Ok, déjalo reposar Custom order Shit, destruí los churros Orden custom ¿Qué quiere? Chicken Green chicken Mix Déjalo reposar Supongo No puse a hacer Los malditos churros Déjalo reposar Los pretzels No No funcionó Déjalo reposar Algo hice mal En el uno Malditos pretzels Háganse There you go Más pretzels One, two, three Reposa Orden dos Grill the chick Mantequilla Pan Butter Cheese Bread top Butter You go Tres S N D W C H Déjalo reposar Uno Toma ¿Quién quiere churros? Churros Churros ¿Quién quiere tacos? Chicken K G Mix Sale Cinco Cuatro Cinco Alguien se fue Maldita sea No puse a las cinco Pretzels Pretzels Oh, what the fuck Esto está mucho más complicado Dos Churros Churros Donk Churros, churros, churros Donk Hágase Churros No tengo churros Espérense No ¿Qué? Sácame de aquí No Ok Churros, churros, churros 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 Ya no tengo churros Donk No sé qué pasó Churros Tres Pretzels Cinco Uno Uno ¿Por qué no puedo servir el uno? Cuatro Cinco Churros Seis churros Uno Sírvele a este señor Oh, quieren los B Esto nunca lo había hecho D Puncture Felt Maldita Ok Ahí van Eh No, 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 no Pretzels 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 Van Ok, ok Cálmese, señor Oh, fucking hell Ya sale su Pollo No sé qué There you go Ok, necesitamos más pretzels Los tiramos a la basura Pretzels German And there you go Comida custom Chicken Green Mix Easy Ya tenemos Ok, se está haciendo Dos, 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 dos Crab legs Lemons ¿Qué? No te No supe ni qué dijiste Gracias por participar Necesitamos más churros Tres Crab legs Lemon Let's go Easy Ya tenemos su orden, señora Eh Churros Cuatro Cinco Pretzels Churros 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 Oh, churros Churros Ya no tengo más churros Qué pedo Oh, ya entendí Que estoy haciendo mal Crab legs Eh F2 Churros 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 Donk Enter Eh Cinco Tres Ya está lista Churros No están saliendo Los churros Nadie quiere pretzels Pretzels Churros Todos quieren churros Están locos por los churros Donk Let's go Churros Su orden está lista, señora De los churros 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 Todos Todos los churros Eh Algo le piqué mal Vamos a hacer más churros No Fuck No quiero Oh, esta comida se echó a perder Ok B T P F Go Eh Pretzels Están locos por los pretzels Señor Churros No se hicieron los pretzels Eso es lo que no entiendo todavía Pretzels Una Dos Tres Let's go Señor Sus churros están listos ¿Qué es esto? Oh ¿Puedo fallar tres veces? Maldita sea Ya llevo dos Grille cheese Es Cheese De Cheese 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 Su orden está preparándose ¿Quién más quiere? Crab legs Crab legs Dos Crab lemons Go ¿Quién más quiere? Oh shit Se me van a echar a perder estos pretzels Pretzels Una, dos, tres Listo Vendida Oh Lo puedo empacar desde antes ¿Por qué nadie me dijo eso? Mix Grille cheese What the fuck ¿Por qué se me ocurrió agregar Grille cheese A esta Otro Grille cheese T W C H Easy Tres Está empacado Seis Easy Cuatro Está empacado Váyase 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 ¿Qué están haciendo aquí? Pretzels Siete Churros 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 Oh maldita sea Cuatro Necesitamos más churros 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 Link Cinco Ya está listo Servido Uno Churros Todavía no están Tres Siete Tres ¿Qué? No Se echó a perder B D P F Go Churros Ya No ¿Qué? Todavía no están listos Churros Maldita sea Churros 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 Cinco Sí Pretzels Churros Churros Más churros Más churros Pretzels Eso está saliendo Ahí vienen los churros Su orden Custom Custom No se vaya No se vaya No ¿Por qué? Pretzels No se están haciendo Pretzels Ah sí Están sus churros Oh Fucking hell Ok Gracias Atendí a 54 Malditos clientes Hicimos más dinero Que la vez pasada Ok Hicimos más dinero Que la vez pasada Ah Maldita sea Ok Eso es Cook Serp Delicious 3 Parte de La colección De juegos Del Just Can Y 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 Donas 35 Libras Obtienes Más de Mil Libras En juegos De videos Son más De 70 Juegos Serp Club Delicious Es uno De ellos Hay muchos Más Vas al link De abajo Agregas la colección A tu carrito Haces el check out Pagas todo tu dinero Pero va a Este Asociaciones de caridad Para Hacer cosas buenas Por el mundo Este Por ejemplo Copa Phil Y Esta asociación Se encarga de Este Este juego estuvo demasiado Cuenzado Se encarga de Levantar Awareness Que es eso Conciencia Sobre los signos Y los síntomas Del cáncer De pecho Entre la gente joven Para que pues Aprendan a explorarse Buscarse Conocer los tipos De Cómo se sienten Los síntomas Y que puedan recibir Un tratamiento Pues no prometido Pero un tratamiento Más rápido Antes de que se expanda Y se haga algo Mucho más difícil El cáncer de mama Es tratable Si se atiende a tiempo Ellos se encargan de Este Pues levantar Awareness Para la gente Y Con eso termino Porque ya me cansé Chao